Esta es una producción de Subcarna al Broder Joel Gustavo Para Minorama Radio Online En su formato podcast Joel Gustavo Joel Gustavo Joel Gustavo Muy bien amigos pues estamos aquí con la Estrella Porno Alexandra Alexandra Video Yo soy de Ayana Ah ok ok ¿Qué significa para ti esta exposexión? Es una experiencia La primera vez que la vivo pero es algo favorable O sea Me gusta Ya habías venido aquí a México ¿No? ¿Tú de dónde eres perdona? Soy de Brasil pero realmente tengo toda mi vida aquí en México Ah que padre Y aquí estas vendiendo tus DVDs y afiches Póster, DVDs, fotografías Ah ok ¿Cuánto tiempo llevas en la industria? No Como un año apenas ¿Un año? Gracias Oye y aparte de que vas a estar aquí en este stand vendiendo tus productos ¿Otra gente en internet que te quiera contactar para que les venga tus productos? ¿Cómo lo pueden hacer? O la de SandraVideo.com ahí nos pueden Ahí pueden Ahí están todos tus productos a la venta Así es Ah muy bien Oye pues muchas gracias esto ha sido para el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!